la figura que estaba haciendo por la guitarra dale extraño que ocupes toda la cama la polera vieja que te gusta usar de pijama mis latidos se fueron contigo toda la semana y no quiero que vuelva a pasar, lo siento sé que el tiempo lo va a borrar y el mundo no va a explotar sabes que sigo pensando que no hay ni un atajo entre el viento y tus brazos yo igual tengo un corazón y a veces se parto en vos y me daría lo mismo si es por tu culpa porque nadie muere de amor y nos pasa esto cada vez que te vuelves cae la noche donde no hay cielo ni mar me voy despidiendo ya no importa todo el fuego que perdimos ni incendiando la ciudad sé que no bailas porque si tu traje parece abrir cae la lluvia en mi cuarto tus pasos se van acercando y aunque busques mi corazón ayer se fue y no me dijo adiós lleva tu nombre no es tonto si te olvido te mando una foto extraño que ocupes toda la cama la polera vieja que te gustaba usar de pijama mis latidos se fueron contigo toda la soma y no quiero que vuelva a pasar lo siento no quiero que vuelva a pasar lo siento no quiero que vuelva a pasar lo siento sé que el tiempo lo va a borrar y el mundo no va a explotar